Si supieras en lo que estoy pensando, en que es una pena que la gente no pueda volar como los pájaros. Yo a veces fantaseo que soy uno de ellos. Cuando uno está parado en la cima de una montaña, tiene la sensación de poder volar como los pájaros. Con tan solo pegar una carrerita de impulso y abrir los brazos intentando remontar el vuelo. ¿Y luego qué harías? Otras cosas. Pero en tu casa es una jaula. Pero si es imposible, solo envejecemos. Katia. Qué diferente era antes, Vario. Yo vivía, yo vivía sin ninguna pena en mi corazón, tan libre como un pájaro. Mi mamá, Varia, mi mamá me adoraba. Me vestía como una muñequita y jamás, 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 jamás me esforzaba a trabajar. Qué días pasé siendo niña. Por la mañana temprano en verano me levantaba. Iba hacia la fuente a traer agua para la casa y me bañaba antes. Y con el agua regaba todo el jardín, flor por flor, flor por flor. Íbamos con mamá a la iglesia y al volver, al volver toda la casa que se nos llenaba de gente, que nos visitaba y hablábamos sin parar de nuestras pequeñas vidas. Y solíamos bordar en oro sobre tarciopelo y cantábamos. Acochen tras mi, chummitien, luchajajizamu. Inventábamos historias. Y si intentáramos hacer eso en casa, y si comenzáramos... María, no es posible, porque tu casa es una jaula y allí los pájaros están encerrados. Yo de niña, de niña, vivía y vivía sin ninguna pena en mi corazón, tan libre María como un pájaro. Una columna de sol bajaba por la cúpula de la iglesia. Y una especie de humo muy sutil atravesaba ese chorro de luz. Y se formaban figuras, cosas que a mí me parecían ángeles. Era todo tan misterioso, como cuando encendíamos todas las luces en los extremos del jardín, al caer suavemente en la noche. Y más de una vez, más de una vez me sorprendió el amanecer de rodillas ante la salida del sol. Y yo no necesitaba nada más, porque tenía suficiente de cada cosa del mundo. Mis sueños, María. Mis sueños eran tan vívidos, que me parecía sentir el perfume de los cipreses. Pero no de esos que están en los árboles normales, sino el de los cipreses que están en las pinturas sagradas. Y a veces, a veces hasta me parecía volar. Ahora muy de vez en cuando aparecen esos sueños. Pero también se cruza un sueño muy malo. ¿Cuál? Que me voy a morir pronto. ¿Qué tonte, María? ¡Tatia! María. Yo sé muy bien que me voy a morir pronto. Algo... Algo malo está ocurriendo conmigo. Nunca antes había sentido esto en mi corazón. Es como si tuviese que... Que empezar una nueva vida. Y fuera a caer fatalmente en el pecado. Tengo la sensación de estar parada en el borde de un precipicio mientras alguien intenta empujarme. Está pasando por un momento oscuro. ¡Va a quedar amada! ¡No, María, no! ¡No! Preferiría estar enferma. A sentir esto que se agazapa dentro mío y no me deja huir. Como un gusano. Yo trato de... De esquietarme. Yo trato de rezar, pero mis labios... Se mueven mudos repitiendo una oración. Y mi corazón está lejos. Mi corazón está ausente. He llegado a sentir el demonio susurrando en mi oído. Y yo tengo miedo que esto se perciba. Me avergüenzo. Por las noches no duermo. Que un susurro... Que un susurro odioso me atormenta. Los sueños ya no son los míos. Ya no entro al paraíso. Ahora un hombre... Un hombre me agarra. Me arrastra. Y yo le sigo apasionadamente. Me vas a ir... Y yo le sigo apasionaban. Me asustaron a un hotel. Y yo! Tengo como, tembrasi. Chummen. Sí, bien. Cale. Espero que yo quiero... Fize. Bienvenido. Dios te quiero. ¡Oh, chica! ¡Vivinos! Estemos atentos. Mi hermano no vuelve y la tormenta está por llegar. Vamos a casa, la tormenta, vaya. ¡La tormenta va a ser aquí! ¡De apuro! Va a ser una fuerte tormenta, pero aún no ha llegado. Además, si algo terrible estuviera por ocurrir, no estaríamos más al cubierto precisamente en casa. Aunque no vaya, como que no en casa podemos rezar, podemos mirar las figuras sagradas. Estaremos más al resguardo. Es imposible no tener miedo. Cada uno de nosotros lo tiene, porque la muerte, la muerte a último momento nos recordará todos nuestros pecados. Sin embargo, yo no tengo miedo de la muerte. Si no, al saber que un día estaré parada frente a Dios, así como estoy parada enfrente a tuya. Una buena esposa se pasaría huyando un par de horas. Mis sentimientos me los guardo para mí, madre. Es más decente demostrarlos. Me voy a rezar. No me moleste. Si al menos tuviese hijos, estaría aquí sentada con ellos y jugaría. Pero la verdad es que hubiese sido mucho mejor morir de joven, de pequeña, porque miraría la tierra desde el cielo y me parecería un lugar feliz. o volaría invisible hacia donde me gustase. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Bordar. Bordar con varia un tapiz como los de mi iglesia. Con cipresas, perfumados y alguna de ellas. Entre tanto, llegar a ti ya. Tras del augusto de frambuesas hay una puerta que ella cierra con llave. Pero yo tengo una copia que ella cree haber perdido. Te la doy. Te va a servir. Si lo llevo a ver a Varys, le digo que vaya hasta allí. No, varia. No, no quieres las llaves. No las necesito. No me sirvo. Bueno, quizá no le encuentres alguna utilidad ahora, pero ya te va a venir bien. No. Además, a mí también me puede servir, Katia. No, varia. No. Me voy, que se me hace tarde. ¿Quién es tan loca en la cabeza? Estas llaves son las de mi propia tumba. Me queman las manos como brazas. Las voy a tirar lejos, al río, para que nadie las encuentre. ¿Qué pecado estaría cometiendo si... si lo viese, aunque sea una sola vez? Y si llegase a hablar con él, tampoco estaría haciendo algo terrible. Quizá sea la última vez que tenga para varme. Pero de quién estoy disimulando. Estas llaves no las tiro por nada de nunca. Y ojalá llegue pronto la noche. ¿Me oído hablar del pecado? ¿No se da cuenta de que caería sobre mí como una piedra? ¿A qué ha venido? ¿A qué viniste, asesino? ¿A qué viniste? Este sepulcro que está aquí lo hizo ella. Cabana va. Para que su hijo y yo estemos juntos, incluso después de la muerte. Todo está deshineado en mi vida, Marisa. ¿Qué horrible hechizo te trajo esta vida? ¿Qué deseos, Matías? ¿Qué deseos? Yo no tengo deseos, yo obedezco. Y ahora estoy... obedeciendo a un desconocido. Pero son más grandes mis ganas de morir. Esa es la muerte a quien yo quiero, debe ser. Yo voy a proponerme lo contrario. Que vivamos. Yo sé que no hay de vivir. Al fin y al cabo, un cosaco... Un cosaco libre es poco. Lo que puede perder no es distinto a tu caso. ¿Quién podría enterarse? El nuestro debe ser para todo el mundo un amor secreto. No tendré tiempo de llorar. El cielo está cargado. Y cubierto. Como si te hubiese puesto una gorra. Y esa nube que va allí, girando, parece llevar a alguien vivo dentro. Y se lo viene encima. Yo creo que quiere matar a alguien. Y yo sé muy bien a quién. ¿Qué estás mascullando ahí, Katia? Lo has oído muy bien, María. Necesito que reces por mi agua. Pobre Caterina. Pobre Caterina. Quiere esconderse como si eso fuera posible. Nadie debería pedirle a Dios que le pide la belleza. Eso es lo que la condena. Porque hoy a uno, mañana a otro va seduciendo a todo el mundo y estos botarates atolondrados son capaces de desafiarse a duelo por ella. Y en noches de tu ausencia, me tragué como un animal sediento. ¡Katia! ¡No la toques! ¡Vas a abrazarlo, varón agradecido o sinánime! ¡Katia de María! ¡Mamá no sabe lo que dice! ¿Y con quién fue el jugo? ¡Bésil, imbécil! ¿Y alguna vez tuviste la osadía de hablarme de las ventajas de la libertad? ¿No está aquí tampoco? ¡Marís! Yo solo quiero despedirme de él. ¡Marís! Al perderme yo lo he convertido en un infeliz. Yo con mi deshonra. Y él con un yugo aún peor que el que ya sufría, Marís. Marís. La noche es la peor hora. Todos se van a sus camas. Mientras yo busco una tumba. Mientras escucho las voces Unas mujeres que ríen en mi propia entierro. No. Lo peor es el amanecer. Las mismas caras. El mismo odio. Antiguamente una mujer como yo la mataban y la tiraban hacia el bolga. Pero ellos prefieren que yo siga viva. Para que mi tormento no acabe. Mi mujer. ¡Mamá voy a ayudar! Y el otro es que quieras llegar al bolga. Yo voy a irme, Katia, Riquila. Ya voy a irme. No. Un minuto más O mira, hay algo Hay algo que te quiero decir En mi cabeza No puedo recordar Sí Sí Cuando arras Ese largo camino No pases de largo Ante ningún mendigo A todos Dan un cope Y pídenles que rece Por un arma pecadora Tal vez tengan que pedir Las sopor dioseros que recen también por mí Porque este adiós Este adiós me quita la mitad de la vida Un minuto más Un minuto más Para abrazarte con el tiempo a veces Quiero que te vayas Quiero que te vayas Quiero que te vayas Quiero que te vayas Debajo de un árbol tendré mi pequeño sepulcro y la primavera hará crecer un pasto tierno y suave y las lluvias me beserán al lecho y alguien, yo sé que alguien rezará por mí aunque quizás ese alguien ni siquiera sepa quién yace en ese lugar que alguien rezará por mí que alguien rezará por mí o sea que alguien rezará por mí o sea que alguien rezará por mí aunque alguien rezará por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!